Muy buenas compadres, chiquitas, una vez más, amigo, compañero y carnalito Cactus Jack en otro que hicimos el capítulo de episodio Gameplay de no menos que Mobile Legends, una noche más, una partidita más, esperando que se la pasen muy bien Se diviertan y gozan conmigo de este bonito y maravilloso mundo que son los videojuegos Jugando con nosotros una vez más, los queridísimos moderadores de Cactus Jack Studios, Shadow y Jona Muchas gracias por estar ahí conmigo, esperando que esta serie de gameplay videos esté siendo desagrada Se la estén pasando súper bien, porque yo me la estoy pasando de lo lindo, haciendo sus videos con ustedes y para ustedes Esperemos en esta poder conseguir una victoria Welcome to Mobile, welcome a la grita de invocador Ay, sintieron que jugaba otra cosa, ¿verdad? Cucurru, cucurru, cucurru Ok, aquí vamos a buscar apoyar a mi junglita Fíjate que con este Shadow, luego me estoy muy acoplado para jugar con Con el junglita Más que nada porque luego llega a ser un dolor Lo que es este Luego no tener un buen jungla Y ya me acoplé con él, o sea, ya luego estoy muy muy bien acoplado Ok Una primera sangre por parte del equipo contrario Lástima Ahí como que el mid se me achicapaló un poquito Pero Es que no me conviene, el mid ya debe estar en la línea de en medio generando más daño ¿Qué pedo con el mid? Y sin querer, por distraerme, no me percaté que le robé la criaturita esta Voy a la parte de en medio porque veo que está este Le van a caer varios Atínale padrino, atínale, 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 atínale Necesito que tus habilidades sean chingonas, mi rey Esto para atrás Es que se me tiene que poner chingón esa morra, carnal El mago se tiene que rifar Rayos Ya es nivel 4 padrino, así que empieza a pegar y empieza a generar oro Vamos, con calma Buena El Shadow siempre haciendo un buen trabajo como jungla Hijo de Pero me llevé a Martis Está bien Mira, al final de cuentas también lo que quiero es que Martis no ande muy Muy salsa brava Ulti, ulti, ulti padrino ¿Qué pedo y tú ulti? ¿Entonces para qué vienes? Ahora te tengo que salvar No mames, ya para qué, güey Hijo de Güey, el ulti era cuando estábamos ahí, carnal Ahorita ya para qué, güey No manches No manches No pues sí, ya para qué lo quiero Con todo, con todo A Martis, a Martis No mames Che madre El mago me está dejando mucho que debe Mucho que debe Mucho, mucho, mucho Choder, güey Es que Intento No, no A ver, tranquilo Tranquilice la mente Es que la Odette, güey Está Está muy verde, güey Está muy verde Se me lanza muy a lo güey Fíjate, ahorita ya tengo dos bajas Y me perjudica demasiado para mis habilidades Ahorita voy a intentar ya no morir Igual voy a tener que cambiar la estrategia Un poquito a la defensiva Pero es que fíjate A Odette no sé por qué Se quiere estar moviendo, güey Ahorita no le veo caso a Odette Necesitaría estar en medio, güey Subiendo de nivel Calma Calma, 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 calma No, voy a tener que irme En verdad no Y es que sí O sea, literal una muerte Me va Le perjudicaría a mi equipo Vamos a mantener la calma Necesito mi libro también Buena, bien, bien, bien hecho Odette Eso estuvo bien Eso estuvo bien Un poquito descuidado La línea del centro Pero ahorita voy a Intentar recuperarla Y rescatarla Vas, Odette Por Dios, Odette Necesito daño Bueno, no sé Llevas a la otra morra No, olvídalo Ya valí Voy a tener que convocar Voy a tener que convocarme Build de mago, carnal Para poder hacer algo No te ha pasado que luego Pareciera que tus minions Hacen menos que Los del equipo contrario A mí luego me siento No sé, es algo mental Yo creo Tu última mitad Tu última, cariño Por favor Eso Y también no sé Es que Es que no sé Si ponerme Build de mago Este Y empezar a generar Este Es que no sé No sé, no sé Estoy intentando Calma, calma, calma Voy a mantener La calma y la serenidad Buena También tengo que confiar En mi equipo Muy, muy, muy cierto También tengo que confiar En el equipo Y no acelerarme Pensando que todo Va a salir mal Hasta para atrás Es que Martis El problema de que Martis Creo que es de los pocos héroes Que no le puedo hacer Un buen counter Con mis habilidades Por eso luego Tengo que tener cuidado Con los Martis No, mam Que pinche daño Tan masivo Y abismal Hijo Le regalamos Una triple Bueno, al menos No lo voy a dejar curar No, olvídalo No voy a poder ganar Cuidado, cuidado Es que tienen un chorro De daño Vas Es nuestro Es nuestro A huevo Se regaló Se regaló Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Se me regaló Llevo cuatro kills Fíjate que Yo siento raro Que me maten Normalmente casi no me matan Es raro luego Que me generen Tanto daño Me imagino que igual Es por el Martis Ok Buena Ahí vas bien Ahí vas bien Vas bien Vas bien Carnalita Así merengas Te tienes que rifar Eso Para atrás Padrino Para atrás Para atrás Hay que jugar un poquito La defensiva Porque Ok Ok Tranquilo Tranquilo Estoy jugando un poquito La defensiva No quisiera Pero luego Hay que Pues hasta Así darle Así darle Sobre todo en especial Contra Martis Luego es un héroe Que se me llega A dificultar mucho Y su daño explosivo Es brutal Eso Ah wey Me contó a mí Ok Ahora Lo que voy a hacer Es ponerme daño mágico Porque Necesitamos más daño Bastante daño explosivo Entonces Yo ahorita te digo La tirada va a ser no morir Ni una sola vez Ahora lo que yo quiero Es morir Ni mantenernos así Ok Ok Calma 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 Te digo ahorita Lo que quiero es jugar Un poquito agresivo Con cuestiones de Daño mágico Y generar el oro necesario Para poder este Meter presión Te digo ahorita La tirada va a ser Es que no tengo que morir O sea Para que mi daño mágico También sea bastante amplio Tranquilos Tranquilos También por eso Quiero guardar el ulti Para atrás Para atrás Para atrás Que tienen un chingo De daño mágico Hijo de Por eso Decía yo Que no Pero Ahí me ves Y fíjate Curiosamente Cuando John Y este ¿Cómo se llama? Mi John Y este Shadow No andan aquí O sea Porque ellos saben Que cuando ves Así una de 5 vs 4 No te avientes Este A no ser que tengas Un chingo de nivel Y por ejemplo No sé Se me fue el pedo Me quise lanzar Pero no debí De haber hecho eso Y fíjate Nada Como jugar con mi equipo Entre los tres Le dimos con todo Me pararon A este John Ok Ok Vamos a cambiar Un poquito Tigo Voy a intentar Meterme Mucho daño Mágico Es que hasta Estoy pensando Si me pongo Vara Un poquito De lag Por ahí Tranquilo 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 Tengo que mantenerlos ahí Hijos de su madre Ahorita 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 Todavía no está Perdida 19-25 Todavía se puede Pero mira Es que también No todas las partidas Van a ser sencillas Carnal Hasta perdidas Buena 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 Te voy a bombardear Todo por aquí Yo creo que Es lo mejor Que puedo hacer Ahorita No Tengo a John en medio Tengo a John en medio A ver si no me lo matan A ver si no me lo matan Me lo matan Me lo matan Me lo matan Tranquilo Voy 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 Padrino Voy Me le está haciendo Un mega counter A mi A mi vendetta Venedetta Tranquilos 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 Pincho De loca A ver si no me mata Voy a morir Chingao Calma Ok, ok Y déjame ver Es que podría Ponerme daño Por salpicadura O reducción De daño No Sabes que Vamos a ponernos Protección Para el equipo Me le están haciendo Counter Bien cañón Y es que también El alfa Se me lanza Muy Loco Alfa Alfa También Bueno Venga Calma Calma Tranquilo Tranquilo Va No Vamos a ajustar Vamos a ajustar Al fin de cuentas Creo que si podemos Extender Podemos Extender Partida Y Yo creo que va a ser Lo mejor Espera Sabes que Hasta voy a hacer Un ajuste De una vez Y reducción De ulti Vamos a buscar Brindar apoyo Lo más que pueda De Este Como se llama Literalmente Lo que quiero Es de que Hay que usar La torre Hay que usar La torre Por favor Por favor Vente John Vente Vente Eso Eso Déjalos 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 Nosotros no tenemos Prisa Nosotros no tenemos Prisa Calma 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 Vamos a defender Líneas Dejar Recupero Salud Reacciones 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 Venga Venga Mont No Cabrón Es una partida Super Pesadísima John Atrás Atrás John Por favor John Atrás Atrás No tengo ulti No tengo ulti No quiero Me dio miedo Pensé que iba a perder A John Te lo juro Te lo juro Te lo juro Me dio un poquito De miedo Porque pensé Que la iba a perder Ok Diría Barbosa Hoy es un buen día Para morir Carnal Hoy es un buen día Para morir Esto va a estar complicado Carnal Es que no sé Güey No sé si buscar el counter O sea literal El contraataque Y este Uff Es que no sé Si no Queren Aquilo Queren ¿Pean Aquilo Queren 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 Le regalé el sábado Qué estúpido soy Dios mío Qué partida tan difícil Bueno, ni modo Así es esto, carnal, así es esto Uff, no siempre todas las ganaremos, ¿no? Qué gol estoy pensando si tal vez debí haber cambiado A mi buil a medio tanque Este... No sé, tal vez pude haber cambiado Es que estoy pensando Me pegó un poquito alfa Fíjate que Odette se dio al MVP, güey Pero es que literal, Odette siento que se me regalaba muy feo, güey Pero pues ni modo Así es esto Compadres, chiquitas Muchas gracias por haber estado conmigo Me despido, de verdad Agradecido, agradecido Que hayan convivido conmigo Like si te gustó, dislike si te gustó Comenten lo que ustedes deseen Y nos vemos en otro episodio Un abrazo, bendiciones Y hasta el siguiente video Bye, bye Bye